Siguiente información, un hombre de 30 años con antecedentes penales por tenencia ilícita de drogas fue detenido e identificado como Nelson Ramón Duarte Martínez de 30 años por supuestamente ser micotraficante. Es decir, la tercera o la cuarta vez que a esta persona lo detienen policías antinarcóticos. Ayer se realizó un allanamiento en el barrio San Rafael de Mariano Roque Alonso y en la vivienda en donde al menos reside esta persona, me refiero a Nelson Ramón Duarte Martínez se encontraron casi 80 gramos de cocaína tipo crack en 14 piedras bien grandes y 4 gramos de la misma sustancia en otro espacio. Además, se incautaron dos machetes, teléfonos celulares, balanza de precisión lo que hace suponer efectivamente que se trata de micotraficante. Es decir, por la cantidad de cocaína tipo crack se haya encontrado, es categórico que se trata de un micotraficante porque 80 gramos se hace una buena cantidad de dosis para la venta, en este caso al menudeo, como se dice vulgarmente. El caso está a cargo del fiscal Marco Amarilla. Aldo Yajarí, oficial de policía. Se pudo lograr la detención de una persona de sexo masculino de 30 años de edad. También se logró ubicar en el interior de la vivienda, evidencia, 79,2 gramos aproximadamente de supuesta cocaína distribuida en 14 dosis de pequeña proporción. ¿Qué más? Así también dos armas blancas, tipo machetillo. En un momento dado, el detenido quiso darse la fuga, pero gracias a la rápida intervención del personal antinarcótico se logró su detención de forma rápida. ¿Estamos hablando de microtráfico por una buena cantidad, oficial? Asimismo, es el procedimiento que realizamos día a día con el tema de microtráfico. ¿Denuncia de vecinos? ¿Cómo viene la mano? Asimismo, denuncias anónimas al departamento antinarcótico. Se procedió a la comunicación al Ministerio Público, al fiscal antidrogas, quien de manera rápida ordenó el allanamiento de la vivienda y por suerte pudimos ubicar y lograr un buen procedimiento. Gracias. 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 Gracias.